¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Ya estamos aquí! ¡Brawl Star! Vamos a ver que tenemos para el día de hoy, cuáles son las misiones del Brawl Pass ¡Qué tenemos! ¡Qué tenemos! ¡Vamos a ver! Todavía sigue cargando, así que ¡Nada! ¡100%! Bueno, este Rodox como Clash Royale hay que pagar impuesto de trofeos Por ahí tenemos 150 puntos estelares, reclamar Bueno gente, ahora sí, como todos los días, primero vamos a la tienda a ver qué hay gratis Tenemos 10 moneditas gratis, venga, bien recibidas, no pasa nada Y ahora sí, vamos a ver qué tenemos en el Brawl Pass para el día de hoy Tenemos ganada 3 partidas con Rico, vamos a ver En Supervivencia Duo A ver, nuestro amigo acá tiene... Sí, 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 lo podemos mejorar, vamos a mejorarlo ¡Uy, 200 monedas! ¡Uy! ¡Listo! ¡Vamos a ver! Vamos a agarrar las moneditas de los eventos Todo eso suma, todo eso suma, todo eso suma A ver, para los que nos están viendo por primera vez Estamos ahorita completando el Brawl Pass Aquí están las recompensas Tenemos de la 1 hasta la 13 completada, hasta la 12 Pero no lo vamos a abrir hasta llegar a la 30 Para obtener al Conor en Rufa Ya hacemos media apertura, abrimos todo hasta el 30 Y después del 31 hasta el 70 Hacemos una segunda reapertura Segunda apertura, una segunda apertura Y entre tanto vamos a Supervivencia Duo con Rico Que son las misiones de Brawl Pass Y apenas acabamos estas misiones nos vamos al League of Legends A ver, a ver, a ver, vamos a ver Me toca con una Bueno, no se mueve Oye, ¿por qué me dejas solo? Vamos a ver, otra cajita Vamos a ver, otra cajita Lo van a campear, lo van a campear Ahí está Bu ¿Por qué? Aguanta 10 segundos y regreso No, perdimos Se nos fueron en Chile los tacos No, no Yo pensé que él no iba a seguir Vamos a seguir No, no Vamos a ver, vamos a ver como nos va Vamos a ver como nos va Segunda Y Dos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Danger! ¡Danger! Ok, vamos a por acá, por acá mi amiguito. I got you. ¡Victoria! A una, a una, son tres, son tres, son tres, vamos a ver. Rápido el Brawl Pass para el día de hoy, vamos a ver. Vamos con Chelly. ¡No! 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 y por eso me amigo No, no, no se actes, Chelly. No se actes, no se actes. Nuevo compañero. Nuevo compañero. Nuevo compañero. Oooooooh Bueno un brock vamos a ver si nos va mejor ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Adiós! ¡Adiós! Más Uy, creo que la también hay mapa Pero vamos a seguir, vamos a ver Más Oh no Saludos Manuel, ¿cómo estás Manuel? ¿Cómo estás Manuel aquí? Tratando Uy, tratando de enemigos Bueno, vamos, vamos Quiero repetir Saludos Manuel Bienvenido, bienvenido Manuel Aquí en Brawl Stars Vamos a ver Subiendo copitas Bueno, completando las misiones de Brawl Pass para el día de hoy Alcance Bienvenido, vale Bienvenido, vale Bienvenido, vale Bienvenido, vale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un minutito, un minutito y regreso! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, gracias Manuel, ahí está Manuel, ahí está Manuel Bienvenido Manuel A ver, nadie más A la una Vamos con todo Atrapajé más Manuel, vamos con todo Son cinco, vamos a jugar cinco para completar el día de hoy Vamos a ver Oh no, Titán se quedó atrás Y ya, borrado Frank Oh no, cayó Manuel No creo haber traído tiradores mejor a Atrapajé más No, 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 Frank Frank no es para Atrapajé, tres tiradores Vamos, ahorita cambio de bro, le traigo un tirador mejor Este mapa es tirador No, 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 tiradores Definitivamente tiradores No, es que no vi qué mapa era Uy, uy Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va a alguien Saludos a la mera mera de Kibumbum No, no, hay que tres tiradores Hay que tres tiradores aquí en este mapa Oh no Me ganaron 12-0 No, no fue bien, no fue bien Lo que vamos a hacer Manuel, vamos a Ballon Brawl Creo que a Fran le va a ir mejor en Manuel Vamos a Ballon Brawl, Manuel Vamos a Ballon Brawl Ahí está el código en pantalla Vamos a ver, el que quiera jugar lo esperamos Si la mera mera de Kibumbum quiere jugar También te esperamos mera mera Dice Rodox Saludos Kumbum Tiempo del tiempo Ya puedo escribir, ya llegó mi teclado Ya puedo escribir En un momentito voy a conectar el teclado Un momentito Un momentito que voy a conectar el teclado Ahora sí, listo, ahora sí Ahora sí, ahora sí Listo Vamos pues, vamos a Ballon Brawl Miren compadre, excelente, excelente, excelente Oh no, tenemos dos sanadores Uy, hay que cerrar el paso, hay que cerrar el paso No, 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 no Ahí está Fran, papá Nadie pasa, juega vivo Ese es el Massinger Es como si fuera Román Pero más lento, más lento Allá voy Ya en la vida no me dio chance A ver, a ver, vamos a ver Excelente Manuel, excelente Manuel Oh no, murió Manuel Acá Estuvo re borrado todo el mundo Edgar Edgar Oh no Vamos a ver Excelente, excelente Manuel ¡Ven acá, ven acá! Eh, estamos con el Rubius Pégale Manuel, pégale Manuel ¡Oh no! Borrado, borrado Vamos a ver Muerte súbita Allá va Poco Y no Poco Dale, dale Manuel ¡Dale Manuel! Golazo de Manuel ¡Y victoria! Bueno, me quedan tres más en equipo Y después nos vamos a LOL de una vez Repetimos, 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 repetimos Repetimos, repetimos, repetimos Vamos a ver ¡Excelente! ¡Qué golazo! Ja, ja, ja Vamos a ver Oh, lo siento Ahora estábamos con el Rubius Ahora estábamos con ¡Allá va Frank! Uy, quería hacer la de fútbol americano No pude, no pude Entrar a la vara Igual al gol Vamos a ver Vamos a ver Uy, a Frank Uy, a Frank ¡Dynamite, hola! ¡Crack! ¡Uy, casi! ¡Boldes R7! ¡Boldes R7! ¡Oh, no, me perdí! A veces pasa eso, no se pierde Ven acá ¡Saludos, Junior! ¿Cómo estás, Junior? ¡Bienvenido! ¡Boldes R7! ¡Boldes R7! ¡Boldes R7! A ver, a ver, a ver Toma 1 a 0 Bueno, 13 segundos Hay que defender Nada más Hay que defender Ahí está el Mazinger Frank ¡Nadie pasa! ¡Victoria, victoria! ¡Salió, Junior! ¡Bienvenido, Junior! ¡Bienvenido, Junior! ¡No vemos algo, no! Falta una más ¡Una más! ¡Uy, creo que leí salir! ¡Junior, Junior! ¿Tú juegas? ¿Tú juegas? ¿Tú juegas la Brawl Stars, Junior? Tenemos un cupo más Tenemos un cupo más Vamos a contar hasta 6 1 Bueno, creo que Junior nos juega Junior nunca me ha dicho que juega Ah, dice que nos juega Así que bueno, nos vamos ¡Nos vamos! Dale, dale, uno de este Vamos a ver ¡Tic, tic, 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 tic! ¡Me da, Katip! ¡Ah! ¡Allá va el Mazinger! ¡Tiro! ¡Cuéntalo! Vamos a ver un gol de Román Así, en cámara lenta ¡Me da, Katipa! ¡Me da, me da, me da, me da, acá! ¡Oh, no! ¡Oh, no! A ver, a ver, a ver Le equivo un poco en un momento Que puedas Que puedas chatar con tu Me dan un pase filtrado Pero es que yo estoy gordo ¡Qué maldad! ¿Cómo se hace? Me dan ese pase filtrado ¿Cómo así? ¡Oh, no! ¡Nos empataron! ¡Nos empataron! ¡Buuu! ¡Buuu! ¡Double kill! ¡Acá! ¡Gol, gol de tic! ¡Y me gana el estelar! ¡Me gana el estelar! Oye, miren ahí DxBumbum A ser suscriptor al canal Tiene ese Ese Emote El Dx ¿Cómo se llama? El DxSaya El DxSaya El DxSaya Vamos a ver Falta una Falta una en equipo Falta una en equipo Mándole Vamos a cambiar el mapa Vamos a cambiar el mapa Vamos a Zonda restringida Bueno, vamos a zona restringida Vamos a zona restringida A terminar la última Oye, saludos a la mera Mera DxBumbum Saludos para Cirodox Ahí le mandan un saludo A Cirodox Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Venga, cabrón! ¡Borrado! ¡Fuera! ¡Nada! ¡Este mía! ¡Lero, lero, lero! ¡Fuera! ¡No me estés molestando! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy! ¡Casi me lo llevo! ¡Casi me lo llevo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Victoria! ¡Victoria! Dice aquí Saludos a Bumbu Trata bien a Dx Ahí está el gran Fran Completadas cinco partidas en equipo Completadas cinco partidas en equipo ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Vistoria! khwy Em M ¡Gracias!